Hola, estimada familia, amigos y seguidores, cuiraba, esta es una emisión más de su canal Cambio 21 TV y los portales digitales tvjuarez.net y tvchihuahua.com.mx del grupo Tapacolmen Multimedia. Vamos a la información. El alcalde Cruz Pérez Cuellar de manera clara señaló en su conferencia semanera que si aspira a la reelección, pero indicó, no debemos distraernos, se han adelantado mucho los tiempos y sobre ese contexto el alcalde amplió su punto de vista. Creo que la reelección, sin embargo, creo que se han adelantado mucho los tiempos, me parece que lo prudente en términos del gobierno y del trabajo que venimos realizando es que no nos distraigamos, que es algo que yo he venido reiteradamente, no solamente diciendo, sino también tratando de poner el ejemplo con trabajo y seguimos chambiando de lunes a domingo, porque creo que sería un gravísimo error por parte del gobierno municipal, empezando por el presidente, que por el tema de la revocación o por el tema de la aspiración a la reelección empecemos a descuidar el trabajo. Entonces, ese es mi objetivo principal, no descuidar la chamba, independientemente de que, pues lo digo para no darle muchas vueltas, sí me gustaría. Y los méritos, pues eso son, eso los dirán los juarenses, las juarenses y los juarenses. Yo quisiera ser la corcholata de los juarenses, o sea, que ellos sean los que, ah, pues mira, sí nos gustaría que se quede, pero pues eso ya no depende tanto de mí. Y tema de mérito, ya llegarán los tiempos. Si nos ponemos ahorita nosotros a hablar de méritos para este tema, tanto del presidente o del gobierno, pues estamos ahora sí ya descuidando la chamba, ¿no? Y yo lo que quiero es que este año sea de puro trabajo y si ustedes se fijan, pues así me he mantenido, no he estado entrando en la dinámica ni del golpeteo, ni de la defensa, ni de descalificaciones, de nada. Yo estoy metido en la chamba y así quiero seguir. Este, porque lo que con eso terminaría, lo que yo les diría a todos los que aspiran, que todos merecen mi respeto, que los tiempos van a llegar, hombre, o sea, no los vamos a poder adelantar. Y si yo los quisiera retrasar, tampoco voy a poder retrasarlos. El tiempo es implacable, va a llegar. Yo pediría que nos esperemos a los tiempos para que nosotros sigamos trabajando, pero igual, respeto, estamos en una democracia. Bueno, amigas, amigos, hasta aquí la información. Reportando para Cambio 21 TV, TV Juárez y TV Chihuahua, Adolfo Carrillo Aguirre contigo. Y que en sus vidas brille el bienestar, la paz y la armonía siempre. Si fue de su agrado este contenido, regánenos su importante y solidario like. Y suscribiéndose a nuestro canal. Hagamos crecer nuestra comunidad, nuestra estimada familia.